Hola a todo el mundo gente, bienvenidos a un nuevo gameplay de Far Cry 4 Estamos aquí otra vez y vamos a jugar otra vez a los mapas Vamos a buscar super mapas, que la otra vez os gustaron muchísimo El primero se llama Elephant Fury Furia Elefante, elimina a todos los enemigos Voy a coger el elefante para reventarlos a todos, claro Elefantito, elefantito, venid aquí Así me gusta, vamos Elefante, elefante, vamos a por ella Corre elefante, corre Corre Moren todos Madre mía Madre mía ¿Dónde hay más enemigos? Quiero verlos Aquí hay uno Elefante, es tu turno Toma No, no, no Me tengo que curar, me tengo que curar Toma Venid aquí He vuelto a morir Vamos elefante, de nuevo, de nuevo Explosiones a tu triple Madre, madre, madre 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 Ese hombre va a caer Eh, eh, eh A mi elefante ni los dos Ojo Dios No, mi elefante Necesito otro Necesito otro Necesito otro Necesito otro Necesito otro ¿Dónde estaba? Mi elefante huyo Está aquí, está aquí Elefantito, no te enfades No te enfades, tranquilo Tranquilo ¿Dónde estás? Elefante, amigo Ven, ven Tranquilo, tranquilo Tranquilo Tranquilo, fiera No He vuelto a morir A la carga De nuevo Mira, mira, mira Mira ese Ahora con un poco más de tranquilidad Es broma Morí todo Sí 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 Vamos Mira este pobre ¿Pero dónde vienes? ¿Dónde vienes a morir un elefante? ¡Dale, elefante! ¡Dale! ¡Toma! ¡Ay, qué bueno! Bendito elefante ¡Eh, eh! ¡Mi elefante está ardiendo! ¡Mátalo! ¡Toma! ¡Ya! ¡Acabo con ellos! ¡Ah! ¡Toma! ¡Vamos! ¡El otro elefante también me ayuda, compañero! ¡Venga! ¡Ah, sí me gusta! ¡Venga, mata a ese también! Yo te lo... Yo le doy un tiro en la pierna ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, tío! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo dan mis amigos elefantes! ¡Eh! ¡No! ¿Quién osa matarlo? ¡Toma! ¡Oh! ¡Dios mío! Casi me mata Falta un enemigo ¿Dónde estás? ¡Elefante! ¡Es tuyo! ¡Acabo con él! Yo veré el espectáculo ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Volando! ¡Volando vengo! Objetivo Completado ¡Qué grandes mis elefantes! Otro mapita Sniping first Elimina a todos los enemigos ¿Quiénes son mis enemigos? ¡Uh! Un campamento, eh ¡Oh! ¡Cómo va a molar esto! ¡Dios mío! ¡Ah! Soy como el tiburón Que acecha A su presa ¡Ahí un perrete y todo! ¡Venga! Empiezo por ahí ¡Uh! ¡Explosión! ¡Y! ¡Uh! ¡Otra explosión! ¡Toma! Ese que cae ¡El coche a tomar por saco! ¡Otro que cae! ¡Otra explosión! ¡Otro que cae! ¡Eh! 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 ¿Cómo me has visto? ¡Toma! ¡Y toma! ¡Toma! ¡Toma! ¿Quién queda? ¿Ya no queda nadie o qué? ¿Qué están aquí los tíos? ¿Qué ha venido en un coche? ¡Que me tiro un mortero! ¡Dios mío! La verdad es que estoy corriendo peligro Como que uno ha cogido el mortero ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que muero! ¡Uh! ¡Que muero! ¿El mortero? ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Dios mío! ¡Qué peligro! Ese es el que lo tiene ¡Lo maté! ¡Uh! Tenido que venir He tenido que venir a pata Porque si no Me había gastado los tiros Del francotirador ¿Este qué hace aquí? ¿Pero qué hace aquí este señor? ¿Por qué corre de un lado para otro? Es el último Es mi última víctima Es mi última presa ¡Ya! ¡Ah! ¡Acabamos! ¡Todos los enemigos eliminados! ¡Congratulations! Nuevo mapa Forest Outpost Puesto Libera el puesto Matando a todos los enemigos Asegúrate de que no activar Ninguna alarma Para evitar que envíen refuerzos ¡Uh! ¡Coño! ¡Lo que me acabo de encontrar! ¡Ah! ¡Oh! ¡Joder! ¿En serio? Yo me piro de aquí ¡Ah! ¡Maldito oso! ¡Dios mío! ¿Pero qué hago? Ahora voy a morir ¡Ah no! Vale, vale Tenemos que ir en sigilo Y a este Y a este pobrecito ¡Ya! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Sabéis qué? Yo creo que lo vamos a hacer un poco A lo bruto ¡Ja, ja! Como a mí me gusta ¿Dónde están los enemigos? Ahí uno Y bueno Esto va a ir exactamente aquí ¡Fuego! ¡Dios mío! Ahí va otro ¡Venga! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Venga! ¡Oye, oye! Aquí viene gente Aquí hay gente Están muy lejos Están muy lejos ¡Muerto! ¡No me vas a ver! ¡Vamos! ¡A lo ninja! ¡Mira, mira, mira! Este viene para acá Este viene para acá Con muy mala leche Vale, vale No me ha visto ¡Ja! ¡Muerto! ¡Vamos! Granada Granada ahí Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¡Uah! ¡Y cuchillo! ¡Toma! En el cuello ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¡Eh! Vale, vale Aquí hay otra parte Los he encontrado Los he encontrado ¡Uf! Casi me ve ¡Hala! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Hay alguien por aquí ¡Hola! Voy a desactivar la alarma La última alarma Ya está ¡Rascotirador! ¡Uah! ¡Toda la cabeza! ¡Sí! ¡Lo hemos completado! ¡Sí! Menos mal ¡Qué pro Dios mío Bueno gente Espero que os haya gustado El vídeo Voy a dejarlo ya aquí Ya sabéis Como siempre Dale like favoritos Y ponedme en los comentarios Si os gustan estos mapitas Y si queréis que siga subiendo Mapas de Farcret Y nada más gente Lo dicho Espero que os haya gustado El vídeo Compartidlo Que ya sabéis Que me ayuda muchísimo Y nada más Hasta el siguiente vídeo ¡Adiós!